Mi vida, mi vida, vaciándola después Hay que olvidar tan oscura Sin tu amor no viviré Solo estás más de mi lado, relación En mi alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más ¡Echelibur! 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 Apagándola después Ay, querida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mí Llegó tu corazón El alma sobre los novedades Y si yo no puedo verte Porque Dios pensó quererte Para hacerme sufrir más Gracias por ver el video Gracias por ver el video